Y la Fuerza Naval de El Salvador interceptó una embarcación a más de 900 kilómetros en el mar, en donde capturaron a tres tripulantes, quienes pretendían transportar más de una tonelada de cocaína. Esta noticia también fue anunciada y confirmada por el mandatario salvadoreño. A continuación, más detalles. Un semisumergible fue interceptado por la Fuerza Naval con 1.2 toneladas de cocaína, valorada en un aproximado de 30 millones y fueron capturados tres tripulantes de nacionalidad colombiana. El presidente Nayib Bukele anunció la incautación a través de su cuenta de Twitter y dijo que la interceptación ocurrió a 963 kilómetros al sur del estero de Jaltepec. Se estima que contiene aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína, valorada en unos 30 millones de dólares, escribió el mandatario y aseguró que esta es la incautación de droga más lejana de la costa en la historia de El Salvador, 963 kilómetros. En el 2022, el gobierno salvadoreño reportó la incautación de 12 toneladas de cocaína, la mayoría en alta mar. Informo para ITV Noticias, Eva Constanza. ¡Gracias!